Vamos a aplicar el cálculo de un centroide, en este caso, a un triángulo. Un triángulo en verde que puede representar una lámina de forma triangular con expresor despreciable. En este caso, el estudio de esta lámina, tal y como he representado el sistema de referencia en el cual vamos a hacer el estudio, el sistema de referencia 0, va a consistir en estudiar e identificar en el plano I0, Z0, las coordenadas de ese centroide en el plano IZ. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues aplicar directamente, en primer paso, vamos a calcular cuál es la coordenada del centroide. En el sistema de referencia 0 tendremos las tres coordenadas, X centroide, Y centroide, y coordenadas cartesianas, y Z centroide. Dado que hemos visto que el centroide, como punto geométrico que caracteriza el equilibrio de un sólido, en este caso, de esta área triangular, triangular, como punto de equilibrio va a tener coordenadas, la X va a ser nula, porque hemos dicho que el expresor es despreciable, y la coordenada Y va a ser nula también, porque vamos a tener que la única coordenada que no va a ser nula va a ser la propia coordenada Z, ya que pertenece, en este caso, al eje de simetría. Por lo tanto, la única coordenada que no va a ser nula es la coordenada Z de centroide. Esta es nula, ya que eje 0, O sub 0 y Z 0 es eje simetría. Y la otra coordenada X es nula, porque estamos haciendo un estudio en el plano IZ. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Calcular Z de centroide como única coordenada, sin más que aplicar la definición. En el numerador vamos a aplicar la definición de un sistema de masa continuo, es decir, la integral a lo largo de un cierto volumen, V, multiplicando la coordenada Z, en este caso, por mi diferencial de volumen. Y el denominador integramos a lo largo de ese volumen todos los elementos diferenciales que tomemos. Las densidades se nos han ido del numerador del denominador, como hemos visto en el vídeo anterior, al considerar una densidad constante en todo ese área del triángulo. ¿Datos del triángulo? Pues, lógicamente, deberemos conocer su altura, H, y la base, B. Vamos a llamarle B. Siguiente paso. El siguiente paso para calcular la integral del numerador, la vamos a calcular N. Y la del denominador, la vamos a calcular posteriormente. La integral del numerador, N, la tendremos integrando a lo largo, ya no en este caso en un volumen, sino a lo largo del área, la coordenada Z por el diferencial de área. La pregunta que nos deberemos de hacer es qué elemento diferencial tomamos. Podemos tomar un elemento diferencial como el que voy a dibujar ahora. Ahora, esta sería una opción, ir barriendo todo el triángulo a lo largo de ese elemento diferencial, pero este elemento diferencial no es el adecuado, ya que vamos a ver que aquí tenemos otro elemento diferencial que va a contrarrestar el anterior, el de la derecha, y que en ese caso, al tener este elemento diferencial que contrarresta este, la coordenada Y va a ser nula. Y además, dicho de otra forma, dado que hemos dicho que la coordenada Z es la única que va a ser no nula, el elemento diferencial a tomar deberá ser un elemento diferencial semejante a este, donde barriremos a lo largo de rectangulitos de grosor diferencial Z despreciable, o pequeño, partiendo desde 0 hasta la altura H como límite superior, la coordenada Z. Por lo tanto, lo que haremos es, ahora, integrar, en este caso, la coordenada Z y tomar el diferencial de área que no lo que no lo calculo todavía a lo largo del área de ese triángulo. El área A de ese elemento diferencial es, en este caso, el área A me va a quedar diferencial de Z, el grosor, vamos a ponerlo más grande, que lo he puesto demasiado pequeño, grosor por la base. Dicho de otra forma, el grosor es diferencial de Z y la base, en este caso, es la coordenada Y, multiplicada por 2, desde menos Y hasta Y, 2Y. Por lo tanto, el área, lo pongo aquí, es 2Y diferencial de Z. Eso es el diferencial de área, y aquí he tomado un elemento diferencial de área. He puesto área, pero el área A sería todo el área del triángulo. Por lo tanto, ahora, sustituyo. Lo que voy a hacer es sustituir en la integral, a lo largo de la variable en la cual vamos a ir barriendo, coordenada Z, desde 0 hasta la altura máxima H, minúscula, le hemos llamado la altura, la coordenada Z y el diferencial de área, que hemos dicho que era 2Y diferencial de Z. Tenemos un problema, es que en esta integral tenemos dos variables, Z e Y. La variable en la cual estamos integrando es Z. Por lo tanto, Y tendremos que buscar la relación funcional que existe entre Y y Z. La relación funcional que existe entre Y y Z, la podemos calcular por varias formas. Yo lo voy a hacer aquí, simplemente por simetría de triángulos. Cojo el triángulo grande, la mitad de este triángulo verde, tomándolo vertical, y me quedará. Este es el triángulo grande que voy a tomar, y el triángulo pequeñito voy a tomar este, el superior pequeñito. Por lo tanto, ¿qué hago? Por lo que voy a hacer es, por simetría de triángulos, la altura grande del triángulo grande, dividido entre la altura del triángulo pequeñito, esta altura, es toda la altura H, minúscula, menos Z. Y ahora lo que voy a hacer es, la altura grande H, dividido entre la altura pequeña, es igual a la base I, perdón, la base B medios del triángulo grande, dividido entre la base del triángulo pequeñito, que es I. De ahí, si despejamos, podemos despejar I, y me quedará. Y pasaría aquí al primer número de la ecuación del numerador, y H menos Z pasaría al segundo número de la ecuación como numerador. Por lo tanto, me quedaría H menos Z, por B medios, y dividido entre H. O lo que es lo mismo, B dividido entre 2H, por H menos Z. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Sustituir ese valor en la integral. Integramos desde 0H, Z, y ahora I, Z por 2, y I hemos dicho que es B dividido entre 2H, por H menos Z. Diferencial de Z. Ahora ya todo lo tenemos en función de la variable muda integral, que es Z. Este 2 se me va con este 2, y todo lo que no dependa de Z, B minuscule dividido entre H minuscule, lo sacamos fuera. E integramos entre 0 y H el desarrollo Z por H menos Z cuadrado. Diferencial de Z. Es un polinomio. Bien, dejo como ejercicio aquí calcular la relación, o demostrar esa relación funcional I en función de Z buscando la recta. Z en función de I o I en función de Z en el plano ZI, que es el que he tomado, tomando este punto inicial y este punto final. Me da el mismo resultado. Ya voy a seguir. Voy a seguir aquí abajo. Sigo A aquí abajo. Y lo que hago es integral B por H, lo dejo fuera, integral. Y ahora integro. Integro Z por H. Estoy integrando en Z, por lo que queda, H por Z cuadrado medios. Y ahora integro también el segundo miembro de ese polinomio. La integral de Z cuadrado es Z cubo tercios. Integrado entre 0 y H. Y ahora lo que hago es sustituir esos límites de integración. Sustituyo el límite de integración superior y me quedaría H y Z lo sustituyo por H. H por H cuadrado, H cubo. El denominador es constante medios. Menos Z cubo sustituido por H me queda H cubo tercios. Y ahora sustituyendo el límite inferior Z que es 0 elevado a algo es 0 y Z cubo también va a ser 0. Por lo tanto me quedará B por H que multiplica H cubo medios menos H cubo tercios. Me queda 3H cubo menos 2H cubo H cubo sextos. Lo que es lo mismo en este caso me va a quedar un H del numerador se va con el H del denominador y me va a quedar B por H cuadrado sextos. Este sería el resultado del numerador. Lo guardo. Ahora va a calcular el resultado del denominador. El denominador para calcular centroide es la integral volumétrica de ese diferencial de volumen. Igual que he hecho antes voy a aplicar integración. integramos a lo largo de la variable Z desde 0 hasta H e integramos nuestro elemento diferencial en este caso no diferencial de volumen sino ya diferencial de área que hemos dicho que era 2Y diferencial de Z perdón 2Y diferencial de Z y ahora sustituyo la Y en función o busco la relación funcional la ecuación en este caso la recta que me describa Y en función de Z por lo tanto integral entre 0 y H de 2 la ecuación que la hemos calculado y aquí es B dividido entre 2H y multiplica H menos Z diferencial de Z este 2 y este 2 se va y B partido por H lo saco fuera de integral 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 entre 0 y H de estoy integrando de Z la integral de H es una constante H por Z bueno esto va integrando vamos a vamos a hacer vamos a antes de integrar a sacar la constante fuera ya en el paso siguiente ya integramos la integral de H estamos integrando en Z es H constante por Z y la integral de Z en este caso es con signo menos menos Z cuadrado medios evaluado entre 0 y H B partido por H la constante y ahora sustituyo el límite superior que es H en Z me queda H por H H cuadrado y en el segundo monomio me queda Z cuadrado sustituido por H con signo menos H cuadrado medios y el límite inferior al ser sustituido 0 por Z me queda todo 0 por lo tanto me queda B dividido entre H H cuadrado menos H cuadrado medios H cuadrado medios y se me va un H del denominador con un H del numerador y me queda B por H medios un resultado que era obvio ya que lo único que he hecho es calcular este denominador es el área de este triángulo base por altura dividido entre 2 conclusión que me queda la conclusión que me queda es que la coordenada Z de centroide era igual al numerador dividido entre el denominador denominador en amarillo B por H cuadrado sextos y el denominador B por H dividido entre 2 la base se me va y una de las alturas del H cuadrado se va con esta H y me queda dos sextos por H o lo que es lo mismo H tercios resultado que ya se ha demostrado por otros métodos en cursos más básicos preuniversitarios este es el resultado de la coordenada centroide por lo tanto la coordenada Z ¿cuánto me queda el vector de posición del centroide expresado en esa base cero? pues en este caso cero cero H tercios ese es el resultado del vector de posición expresado sus coordenadas posición expresado sus coordenadas en esa base vectorial en esa base vectorial que he puesto en los ejes x cero y cero z cero bien en el siguiente ejercicio calcularemos el centroide pero de algún sólido ya tridimensional más complejo eso es todo gracias 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 Gracias.